A tres años de la rebelión cívica de abril, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos mantiene su preocupación por la situación de los detenidos en el contexto de las protestas cívicas en Nicaragua. A partir de la información analizada desde los estándares internacionales, el documento concluye de manera fundada que desde el inicio de las protestas sociales, la privación de la libertad ha sido empleada con la intención principal de reprimir cualquier postura de oposición al actual gobierno y transmitir un mensaje de temor para mantener control sobre la población nicaragüense. Asimismo, en la medida que la crisis ha prolongado, los hechos documentados revelan que las personas privadas de libertad han sido tratadas como objeto de intercambio, entre comillas, y de negociación, con la finalidad de mantener en incertidumbre y angustia a sus familiares, inhibir cualquier acción de protesta social y condicionar las acciones de la oposición y la sociedad civil. Como también ha sido destacado, el informe presenta entre sus principales hallazgos que desde el 18 de abril del 2018, al menos 1.614 personas han sido privadas de libertad en el contexto de la crisis en Nicaragua. Sin embargo, de acuerdo con el análisis realizado, este número podría ser exponencialmente mucho mayor debido a diferentes factores, por ejemplo, las detenciones que no son reportadas por el Estado, realizadas por grupos de civiles armados, o bien porque en muchísimas ocasiones las propias víctimas han evitado denunciar su caso por temor a represalia. Familiares de reos de conciencia también actualizaron las incidencias que a diario ocurren en los centros penales contra los presos y sus parientes. Otra de las violaciones que tenemos a los familiares es el ambiente de intimidación y hostigamiento hacia ellos cuando ellos no tienen derecho a ninguna recreación ni visitar ningún centro comercial porque inmediatamente son víctimas de asedio y persecución, incluso de paramilitares y policías directos donde les dicen de que ellos por golpista no tienen derecho de estar ahí dentro de sus viviendas. Igualmente son violadas su privacidad ya que sufren constante asedio y vigilancia dentro de los mismos hogares. Tenemos también lo que es el abuso sexual verbal hacia los familiares. Esto es un hecho que se ha venido dando repetitivamente desde el 2018 hasta la fecha. Marcos Medina, Noticias 12.